Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella Que solo quiero amarte, que solo sabe ella Que somos dos partes, ah No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuántas noches acumulando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte y no fue culpa mía No tengo más que darte Dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Me ve, cuantas veces me negaste tu querer Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sosten Yo no sé Por qué fuiste tan mala mujer Después que yo te di mi querer Después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida Y cuantas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó Se acabó el amor Se acabó El Capitán Yandel Se acabó Chumbo el que produce solo Se acabó el amor Onil Yo y Kande Capitán Yandel